Estamos en una nueva edición más de Hablemos de Libros. Mi nombre es Rosaura de Negrebot y en esta ocasión nos acompaña el doctor Jaime Cárdenas, quien nos hablará del libro El Derecho Político de Acceso a la Función Pública, la Integración de Autoridades Electorales. Es un ensayo que se encuentra dentro de la revista de Justicia Electoral y Derechos Humanos, que como todas y todos ustedes saben, está disponible en la editorial del tribunal. Lo pueden bajar completamente gratuito. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación, Rosaura. Es un gusto estar en el programa que conduces, ¿no? Con mucha alegría para hablar con los, el auditorio, las personas que te ve y te escucha, te escuchan. Bueno, para todas las personas que no lo saben, el doctor Cárdenas tiene un currículum muy amplio, no solamente en temas electorales, sino también en temas políticos, pero rápidamente, porque leyendo el currículum se me podría ir la media hora del programa. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialidad en Derechos Humanos, también por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Investigador titular y nivel D del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y algunas de sus publicaciones son Del Estado Absoluto al Estado Neoliberal, La Constitución de la Ciudad de México, Análisis Crítico y La Anulidad de la Elección Presidencial entre muchísimas otras. Muchas gracias doctor. Pues el artículo que nos tiene aquí hoy aborda la importancia de la conformación de los órganos electorales que ha adoptado el Tribunal Electoral para su adecuada integración y de cómo éstas han brindado certeza a los procesos electorales. Como yo lo entendí, si no usted me corregirá, en pocas palabras, con los instrumentos jurisdiccionales adecuados y con el trabajo realizado por el Tribunal y por los órganos locales electorales, se pueden afrontar retos que enfrenta el sistema electoral que serían imposibles de asumir por el sistema político. Y antes de empezar un poco más con el artículo, quisiera hacerle una pregunta que es en forma de reflexión y para que nos cuente a todas y a todos los que lo estamos escuchando, sobre todo para todas las personas que nacieron después de 1990 y que valoren el trabajo de todas las personas que han construido democracia y que han fortalecido este sistema electoral. ¿Cómo se imaginaban antes de 1990 el sistema electoral? ¿Cómo lo veía usted? Era una cosa un poco amorfa porque dependía 100% del sistema político, no había órganos electorales, no había consejos locales. Antes de este sistema que ya se conoce mejor construido, ¿qué había antes? ¿Cómo lo veía usted? ¿Cómo es que decide empezar a trabajar este tema? Fíjate que yo decidí entrar a este tema en los estudios de doctorado. Mi tesis en Madrid, en la Complutense, fue sobre democracia interna de partidos. En esa época, estoy hablando de los años 80, cuando yo hacía mi tesis de doctorado, el sistema político mexicano, pues es lo que ya se llama en la teoría política un sistema autoritario. Es decir, había un partido hegemónico o dominante. Había otros partidos, había cuatro partidos con registro, pero solamente uno ganaba las elecciones, que era el PRI. Los otros partidos, bueno, eran el PAN con registro, un partido que era el Partido Popular Socialista, ya desaparecido, y otro partido también ya desaparecido, que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Eran los únicos partidos que participaban en los procesos electorales, pero siempre las elecciones las ganaba el PRI, y las ganaba de mala manera, pues mediante cualquier tipo de artimañas, lo que llamamos ahora fraudes, que se llaman después, o se llamaron después, fraudes electorales. El PAN, que era un partido con más base social, de un partido de centro derecha, pues generalmente no le eran reconocidos los triunfos, a veces de manera violenta, ahí en la historia de México, antecedentes de ello, en unas elecciones locales en León, Guanajuato, a finales de los años 40, cuando una elección, que todos los medios de la época indicaban que le había ganado el Partido Acción Nacional, sin embargo, pues fue reprimido violentamente la manifestación, porque el triunfo se le concedió al PRI. Y así era el sistema político, era un sistema autoritario, sin elecciones limpias, equitativas, sin partidos en igualdad aproximada de oportunidades, con una división de poderes, pues muy complicada, porque todo el poder descansaba en el presidente de la República, que tenía facultades metaconstitucionales, más las constitucionales, en fin, un sistema autoritario. Entonces, la vida, la verdad, era pues bastante más triste de lo que hoy es un poco más alegre, ¿no? Un poco más alegre era bastante triste, porque sabías que si había elecciones, eran un ritual, un ritual, pero un ritual para legitimar los triunfos del PRI. Así era el sistema político. Los órganos electorales, como tú has dicho, ya termino muy rápido, estaban en manos del gobierno, del secretario de Gobernación, era el presidente de una comisión que se llamaba Comisión Federal Electoral, ¿no? En donde, desde luego, el PRI, en esa Comisión Federal Electoral, con el gobierno, tenían la mayoría de votos, y aunque participaban los partidos con registro, como las decisiones se tomaban por mayoría de votos, y la mayoría de votos lo tenían, la tenían los representantes del PRI, en esa comisión que era del gobierno, y era presidida por el secretario de Gobernación, pues imagínate, entonces, todas las decisiones eran parciales, o sea, del lado del PRI, no había decisiones equilibradas, equitativas, justas, imparciales. Así era. Y entonces, ¿es usted cuando empieza toda esta, pues esta carrera, por llamarlo así, por aportar más al sistema electoral, cierto? Sí, ¿cómo es? Mira, es parte de las circunstancias de la vida. Primero esto de los estudios de doctorado, la tesis de democracia interna. Después entré, yo regreso a México, y bueno, comencé a dar clases en la universidad, en la UNAM, pero me dedicaba a trabajar como asesor en el gobierno de la ciudad. Había un regente que en esa época quería ser presidente de México, que no lo fue, Manuel Camacho Solís, que ya está fallecido, y él decía, él me decía en las charlas, en algunas charlas que tuve con él, que él sí era presidente del país, él deseaba tener el rol, el papel de Adolfo Suárez en España, de iniciar un proceso de tránsito a la democracia. Entonces, con él me pasó algo muy interesante, que le agradezco mucho, porque me mandó a estudiar a Estados Unidos, con un profesor que estudiaba las transiciones a la democracia, es decir, cómo pasar de un régimen autoritario a otro democrático. Ese profesor ya fallecido, se apellidaba Lins, y bueno, este, ese hombre estudiaba los procesos en los sistemas políticos de otros países, cómo había pasado, por ejemplo, la Alemania nazi a una democracia, o la Italia fascista a una democracia, o cómo en América del Sur, algunas dictaduras se habían convertido en democracias. Pues era muy interesante, eran muy interesantes los estudios de Lins, y eso me dio mucha conciencia, una conciencia política, moral, jurídica también, de que en México teníamos algo que hacer, no solamente yo, sino muchas personas, de muchas ideologías distintas, para que nuestro sistema dejara de ser autoritario, nuestro sistema político, y comenzara a tener elementos democráticos. Entonces, es, tuve esa suerte de trabajar con una persona que me dio la oportunidad, que aunque era del PRI, pues él quería hacer algunos cambios, ¿no? Y me mandó a estudiar a Estados Unidos, llegué con una persona también muy adecuada allá, en Estados Unidos, y eso me dio una gran conciencia, ¿no? Y después conocí a personajes de, pues, de distintos partidos, del PAN, de la izquierda mexicana, del viejo Partido Socialista Unificado de México, distintos partidos, después lo que sería el PRD, en fin, muchas personas, hasta del PRI, de, en fin, gente que deseaba hacer cambios, pactar reglas electorales nuevas, este, crear instituciones que permitieran elecciones más limpias, más equitativas, y así me involucré con todo esto. Bueno, así se involucró y así se ha ido viendo los cambios, ¿no? O sea, sí, a lo largo de todos estos años son palpables. Sí, pues ya ves que hay un refrán chino que dice que vivas tiempos interesantes, ¿no? Que algunos dicen que ese refrán es negativo, pero yo creo que también es, este, positivo. Yo creo que hay momentos, algunas personas tenemos la suerte, nuestra generación, la tuya, la mía, muchas personas de nuestro país, la generación de vivir este proceso de cambio, que yo creo no ha concluido, es un proceso que está por realizarse, en fin, faltan, y es evolutivo, no, 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 en un sexenio no se concreta, o en un gobierno, este, tiene, y es este, un esfuerzo conjunto de la sociedad, de muchos partidos, de muchas fuerzas políticas, sindicales, de movimientos sociales, de universidades, de académicos, de intelectuales, es decir, no es un, no es un proceso que pueda realizar una sola persona o un solo partido. Claro, y bueno, y por eso la importancia del fortalecimiento de las instituciones electorales, como lo, como lo habla en el artículo, que por cierto, usted hace un recorrido sobre algunas de las principales resoluciones de la sala superior, referente a la integración de órganos electorales locales y federales, pero menciona como una de las más icónicas, que es donde usted tiene una participación importantísima, donde promueve el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, por la omisión de la Cámara de Diputados de designar tres consejeros electorales. Entonces, usted promueve este juicio, y sabemos que es el primero de este tipo, porque ningún diputado había promovido un juicio en el tribunal electoral, y lo que se resuelve en el juicio también no tiene antecedente. Bueno, de este juicio también, entre otras personas, resultan electos por la Cámara de Diputados María Marván, Sergio Ramírez y Lorenzo Córdoba. ¿Había alguna referencia internacional a algo así? Porque en México ya sabemos que no. ¿Había alguna cosa en particular que usted lo llevara a promover este juicio, obviamente además de la protección de los derechos ciudadanos? ¿Qué fue que lo movió? ¿Nos podría también contar un poco cuando usted presenta este juicio? ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen? Este, un poco más nos podría acercar a ello. Y fíjate que, mira, yo tenía cuando iniciamos este juicio, yo tenía mucho temor. Como tú dices, no había antecedentes. Había ciertas cosas a nivel estatal. Había, yo recuerdo en mi época, yo fui consejero, como sabes, le digo al público, tú lo sabes muy bien, del 96 al 2003. Y recuerdo algún caso a nivel estatal en Yucatán, en donde el gobernador de ese estado, en aquella época era un gobernador priista, y que quiso integrar a modo el órgano electoral, el Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado. Y entonces el Tribunal Electoral de aquellos años, estoy hablando, creo que fue en el año 2001 o 2002, ese antecedente, pues se lo impidió, ¿no? No le dejó, ¿no? Le dijo, oiga, gobernador, la atribución no es suya, la atribución es del Congreso y es una atribución por mayoría calificada. El PRI, ¿no? En el Congreso local no puede mayoritar la designación de aquellos consejeros electorales. Entonces había algunos incidentes así, o casos que habían ocurrido en algunos estados. En el sistema comparado, casi no, porque el tema de los órganos electorales, esto hay que decírselo al auditorio, los órganos electorales son una invención de América Latina, ¿no? El primer, por ejemplo, órgano electoral importante en América Latina fue el Tribunal de Elecciones de Costa Rica. En Costa Rica hubo casi una guerra civil y la forma de pacificar al país por unas elecciones fraudulentas o acusar, un sector decía que eran fraudulentas. Entonces la forma de poner paz aquel conflicto político fue creando el Tribunal Supremo de Elecciones que aún existe en Costa Rica o el Tribunal de Elecciones y este fue el primer órgano si llamar autónomo electoral en América Latina. Ese ejemplo de América de Costa Rica en 1948 fue copiado paulatinamente por otros países de América Latina. Entonces donde hay muchos órganos electorales propios, así como los tenemos en México, como el INE, como el Tribunal es en América Latina, esto después se ha copiado en Asia, en algunos países de Asia, de África, en Europa no hay órganos electorales como los nuestros, ni en los Estados Unidos, ¿no? Entonces este, respecto a esto que me dices, había antecedentes en el derecho comparado, ¿por qué lo hice? A ver, ¿cómo fue el tema? Lo que recuerdo, yo en esos años, yo fui diputado del año 2009 al 2012 y entonces, como tú recuerdas bien, la atribución de nombramiento de los consejeros electorales corresponde a la Cámara de Diputados. Está previsto en la Constitución, hay un procedimiento en el artículo 41 y este, y ese, y ese procedimiento la Cámara de Diputados no lo activaba porque no había acuerdos políticos, no se ponían de acuerdo los partidos mayoritarios que en esos años, bueno, gobernaba el PAN, el PAN, el PRI, el PRD, no se ponían de acuerdo en los nombramientos. Ya había iniciado el proceso electoral de 2012, el proceso electoral empieza un año antes, como sabemos, había iniciado y el Consejo General del IFE, todavía era IFE, no estaba integrado, faltaban tres consejeros. Entonces, durante 14 meses, todos los días, cuando había sesión, las sesiones en la Cámara son martes y jueves, lo primero que hacía era decir buenos días, tomaba la palabra, le preguntaba al presidente de la mesa directiva en turno, ya fuera un panista o un priista, señor presidente de la mesa directiva, tenemos alguna noticia, alguna información de la junta de coordinación política, donde nos comunique o le comunique a usted que ya este hay una lista de propuestos para ser consejeros electorales, algunas ternas, en fin, tenemos alguna información y el presidente de la mesa, priista o panista, me contestaba, señor diputado, le informo que esta mesa directiva, que esta presidencia no ha recibido ninguna notificación por parte de la junta de coordinación política. Y así durante 14 meses, durante 14 meses no había integración de la mesa, entonces lo comenté, pues con el grupo, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer políticamente? ¿Qué se puede, con el grupo parlamentario? ¿Qué se puede hacer donde yo estaba jurídicamente? Yo era de un grupo parlamentario, yo era de un grupo parlamentario minoritario, no teníamos poder político para impulsar nada, éramos 13 diputadas y diputados, y entonces este, alguien me dice del grupo, oye, pues hay que ir pensando en alguna vía jurídica, lo comento con amigos, uno de ellos es actualmente un magistrado en un tribunal en Coahuila, me dice, oye, ¿y por qué no un juicio? Yo le digo, pues, le digo, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, no me lo van a aceptar, no me lo van a admitir, me van a decir que no tengo legitimación procesal activa, que no hay derecho, que no voy a tener derecho a una legitimación procesal activa para promover este tipo de juicios, soy un diputado, no tengo un interés jurídico, no hay un agravio personal y directo, es un interés, pues, en todo caso legítimo, alguien diría que es un interés simple o difuso, ¿no? Entonces, este, pues estuve dándole vueltas y, bueno, comenzamos a armar aquella, aquel juicio y lo planteamos. Yo, la verdad, cuando lo presento al tribunal, bueno, lo presenté al tribunal electoral, lo presenté con muy poca esperanza. Yo dije, es muy difícil, no me van a reconocer la legitimación procesal activa, pero, y no van a entrar al fondo del asunto. Es, es un asunto de la competencia de la Cámara de Diputados, pueden argumentar los magistrados que es una competencia exclusiva de la Cámara y, entonces, que cómo van a, a, a conocer de un tema interno de la Cámara, ¿no? Me van a aplicar la doctrina, hay una doctrina de la que se llama en latín interna corporis acta, me van a aplicar esa doctrina o cualquier otra para decirme que es exclusivo de la Cámara. Entonces, yo no tenía mucha esperanza, pero ciertamente la situación política era delicada, estábamos en el mes de diciembre de 2011, ya, este, concluía o iba a concluir el periodo ordinario de sesiones de la Cámara, el proceso electoral había iniciado, faltaban tres consejeros, podía ocurrir, esto fue, esto fue lo que les dio miedo a los partidos y a los políticos, que algún partido que perdiera las elecciones en 2012, dijera, pues, este, la elección es nula porque no estaba integrado el órgano electoral, como que ese argumento político tuvo mucho peso, el temor a, al no estar integrado el Consejo General del IFE, que algún partido que perdiera o algún candidato a las elecciones, pues, argumentar anulidad electoral por la no integración del órgano. Y entonces, pues, yo creo que dijeron, bueno, está bien, vamos, como no nos ponemos nosotros de acuerdo, que nos diga el tribunal. Entonces, el tribunal, un día recuerdo que hice un cabildeo con los magistrados, ¿no? Para decirles, admitan, por favor, mi juicio, mi demanda. Hablé, era Constancio Carrasco, el presidente del tribunal en aquellos años, y hablé con todos los magistrados, con los siete de esa composición, y, pues, les dije, ¿qué van a hacer? Y sonreían, me decían, bueno, pronto, esta semana ya nos ponemos de acuerdo. Y ya te vamos a decir si te admitimos o no el juicio para la protección, y, bueno, tú sabes que si lo admitimos, pues, casi es muy seguro que tengamos que ordenar a la Cámara. Lo importante es reconocerte o no la legitimación procesal activa. Y entonces, este, eso fue lo que ocurrió. Aceptaron que no tenía un interés jurídico, pero que sí tenía un interés legítimo, como diputado, porque formaba parte de la Cámara, que nombra a los consejeros, y que se me estaba impidiendo, esto fue un argumento muy interesante del tribunal electoral, mi derecho al voto, este, pasivo. Porque el voto, el derecho al voto pasivo no solamente es que tú puedas participar en una elección, sino que tengas el derecho pleno, que una vez que ganaste la elección, como diputado, como senador o como gobernador, en fin, cualquier cargo de elección, pues, puedas ejercerla plenamente. Entonces, este retraso de la Junta de Coordinación Política de la Cámara impedía mi derecho de ejercicio al cargo, a mi función como diputado. Me pedían, me impedían votar en las comisiones, me impedían votar en el pleno, no me estaban dejando ejercer mi derecho. Y dijeron, los diputados tienen, o los legisladores, un interés legítimo. Alguien llegó a decir, alguno de los magistrados, que casi hasta difuso, ¿no?, para, este, poder, este, impugnar ese tipo de omisiones. Porque además era una omisión de la Cámara. Y entonces, entraron al fondo y dijeron, y ordenaron a la Cámara de Diputados. Cámara, te ordeno que tienes un plazo en el periodo ordinario para integrar al Consejo General. Y si no lo haces en el periodo ordinario, tendrías que convocar, o se tiene que convocar a un periodo extraordinario. Así que hazlo. Hazlo o te lo voy a ordenar más, con más medidas de apremio. Y la Cámara, pues, tomó, yo creo que esto ayudó, tomó en serio ese requerimiento, esa decisión del Tribunal Electoral. Y antes de que concluyera el periodo, se pusieron de acuerdo los partidos mayoritarios, el PAN, el PRI, el PRD, y se integró, o se nombraron a esos tres consejeros electorales. Al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Marván, y al doctor Lorenzo Córdoba, que actualmente, pues, sigue de presidente, bueno, es el presidente del INE, ¿no? Tremenda cosa, ¿no? Es muy interesante también ver, ver del otro lado la parte política. También ahí en su ensayo, dice una cosa que me llama mucho la atención. No sé si lo voy a expresar exactamente como usted lo quiso escribir, pero a veces, nos dice que a veces las leyes no van a la par de lo que se requiere en ese momento. Y entonces, justamente, los órganos electorales ayudan a eso, que si en ese momento la ley no fue suficiente por tener alguna laguna, o por no entender el espíritu con el que se hizo la ley, por lo que sea, estos órganos son los que finalmente terminan decidiendo y ayudando en la circunstancia para tener un sistema electoral, y sobre todo, democracia y paz social, ¿no? Que esa también es lo que garantizan los órganos. Claro, sí, perdón, sí, Rosaura, sí, sí, efectivamente, sobre todo los órganos jurisdiccionales electorales, sobre todo el tribunal, y también el INE, ¿no? Pero sobre todo el órgano, ¿qué ha pasado en México? Mira, los grandes cambios electorales, muchos, fueron primero sentencias del tribunal electoral. O sea, primero se creó el criterio o el precedente, como se dice ahora, o la jurisprudencia electoral, y después se hace la reforma a la Constitución o a la ley. Yo también te recuerdo el caso de la famosa investigación del Pemesgate y de Amigos de Fox, ¿no? Esa investigación prosperó. Había una laguna en la ley en aquellos años que se investigaban esos dos famosos casos, porque se decía, la autoridad electoral no tiene facultades para pedir información bancaria y información fiscal a la Secretaría de Hacienda. Y esa información era fundamental para concluir los casos, para hacer la investigación y resolver. Entonces, la ley efectivamente electoral de aquellos años, de los años 2000, no facultaba expresamente, expresamente al IFE a pedir esa información a la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional Bancaria. Y en una interpretación interesantísima de la Sala Superior en el año 2002, el Tribunal Electoral dijo que sí podía hacerlo el IFE y que podía acceder a la información bancaria y a la información fiscal. Entonces, colmó esa laguna o esa insuficiencia legal, el Tribunal Electoral resolvió un problema político, yo diría que hasta civilizatorio, porque eran casos, pues tú sabes, de corrupción política muy importantes y entonces había que resolverlos. Entonces, sí, tienes tu razón, el papel de los órganos electorales adelantándose, creando precedentes, criterios, jurisprudencia, pues ayuda a darle extensión a la ley, a resolver lagunas legales, a atender conflictos normativos, porque a veces las leyes tienen contradicciones, o hay principios constitucionales en colisión, en fin, entonces los tribunales electorales y el INE también avanzan en el desarrollo democrático, en la paz social, en la paz política del país. Fíjate, otro dato, hoy en día leemos en la prensa que el INE va a ser observador en una elección sindical, y esto, bueno, no ha ocurrido nunca, sabemos que es consecuencia del famoso TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero bueno, esto es inédito, la democracia sindical, ya no es solamente la democracia electoral, sino también la democracia interna en sindicatos, la democracia sindical. Sí, es verdad que hay un cierto fundamento en el TEMEC para esa intervención, pero también hay un, ¿cómo te diré?, un poder discrecional, pero jurídico del INE, en cómo va a realizar esa observación, qué reglas, qué va a informar, qué va a decir en ese proceso sindical interno. Entonces, sí, muchas cosas de este país, en términos de democracia, en términos políticos, en términos de paz, ha sido resuelto por los tribunales electorales y por el INE, por las interpretaciones que han hecho de la Constitución, de las leyes y de los contextos concretos que producen los casos, ¿no?, o que generan los casos jurídicos que se plantean ante ellos. Bueno, el tema da para muchísimo, pero bueno, eventualmente tenemos que ir cerrando, pero antes de cerrar, me gustaría hacerle esta pregunta. Si bien han formado y han hecho peldaño a peldaño este sistema electoral con muchos aciertos, con errores, que ha ido funcionando, pues también no dejan el sistema electoral de depender del político, ¿no?, al ser electos los magistrados o los consejeros, por la Cámara de Diputados, por el Senado, por mucho que sean autónomos, siempre termina habiendo, pues, un conflicto político o un interés, un interés legítimo de los partidos políticos, pero usted pensaría que en algún momento todos estos nombramientos que tienen que ver, sobre todo, con temas electorales, de democracia, de participación, fueran electos por la misma sociedad, un poco como lo que sucede, bueno, en el retention election en Estados Unidos, que se vota por los jueces locales. Son sistemas electorales muy distintos, pero bueno, finalmente es la sociedad quien decide quién va a estar ahí. ¿Usted estaría en algún momento de acuerdo en que eso sucediera, que se hiciera una transición para ello? ¿Qué opinar de eso? Sí, yo creo que en este momento estamos en un debate, bueno, tú sabes, en un debate, hay un debate político en el país, y una propuesta del presidente de la República, que te quiero decir que yo no comparto, pero hay una parte de él que comparto y otra no. Lo que no comparto de él es que se haga una reforma constitucional o legal para destituir a todos los consejeros o magistrados del tribunal electoral. Eso es lo que no comparto. Creo que las reformas constitucionales y legales no deben aprobarse para destituir a funcionarios. Pero sí creo, sí creo, estoy convencido desde hace muchos años, desde que escribí ese ensayo, que es importante repensar el procedimiento o el método de nombramiento, tanto de consejeros y de magistrados electorales, para que no se dependa tanto en la designación de los partidos, en la Cámara o en el Senado, como tú lo dices muy bien en el caso de los magistrados. Y ese método, desde mi punto de vista y para ser muy concreto, debe tomar en cuenta dos elementos. Por un lado, el elemento meritocrático, habría como una primera fase en el procedimiento. Eso ya ocurre, por ejemplo, en el caso de los consejeros y creo que también en el caso de los magistrados. Una suerte como de concurso, de oposición, en donde todos los que estén interesados, interesadas o interesados en ser consejeros, magistrados, participaran en esa oposición, en ese concurso. Y vamos a decir, los diez finalistas o por cada vacante, fueran sometidas a algún tipo de procedimiento posterior, en donde, pues, otro elemento más social, más ciudadano, fuera el que determinara la integración final del tribunal o del consejo. Es decir, donde, por ejemplo, podría ir como de menos a más, podría ser gradual. En la Cámara de Diputados podría tener mucho más intervención. Y en la Cámara de Senadores, la sociedad civil. O sea, que estas opiniones que dan, tuviesen un caso sobre las propuestas o las ternas que se hacen, fuesen más vinculantes, no fuesen solamente simples recomendaciones o simples opiniones, sino que hubiera una obligación de las cámaras, de las comisiones, de dictaminar esas opiniones y de tener que tuvieran un peso jurídico mayor al que actualmente tienen las opiniones de la sociedad civil cuando se hace parlamento abierto. O podría esos finalistas someterse, esto lo han propuesto algunos aquí en México y en otras partes del mundo, a una suerte de sorteo, ¿no? A ver, hay 10 buenos para una vacante o 10 buenas, pues que se sortee, se haga una rifa, ¿no? Bueno, esto a lo mejor le gusta al actual presidente. Y a otros, ¿no? Y a otros. Como dice, que esa es mi preferencia. Bueno, que se sometan a una suerte de elección. Yo sé que es polémico el tema, es polémico, pero también es polémico el procedimiento actual. Creo que hay argumentos a favor y en contra del procedimiento actual, como habría argumentos a favor y en contra de un procedimiento nuevo. Pero sí, el actual procedimiento es, como se dice ahora, muy partidocrático. Y debiera ser menos partidocrático. Eso es lo que pienso. Ay, pues le agradezco mucho, doctor. Como le digo, los temas dan para muchísimo. Ojalá y tengamos la oportunidad de seguir platicando, no sobre este tema, sino sobre todos los que ha escrito, de los que aparecen también suyos en la editorial del tribunal. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Le decimos a todas las personas que nos están viendo, que no dejen de leer todo lo que usted ha escrito y todo lo que usted ha aportado al sistema electoral. Le agradecemos muchísimo. Y esta fue una edición más de Hablemos de Libros. Esta vez hablamos del derecho político de acceso a la función pública, de la integración de autoridades electorales, del doctor Jaime Cárdenas. Gracias. Les agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.